Poco a poco salgo y se escucha mi voz Aún recuerdo ese aumento entre tú y yo Y aunque todo pareció acabar Y eso no lo puedo ver en tu mirar Y tu sonrisa me acordó la vez que te oí hablar Me dijiste inténtalo, pero el amor pudo más que yo Que tú Y no sé por qué me tratas así A veces me amas, a veces te escapas Y cuesta creer que aún sigues aquí Como si nada de esto te importara Hace mucho te dejé de molestar Me iría a verte y saber cómo estás Y aunque pudiera llevarte de amar Me molesta que sigas acá Y del suelo me paré, te dije no puedo más Ser alguien que no soy Ya no lo aguanto más, amor No hay Y tu sonrisa me acordó la vez que te oí hablar Me dijiste inténtalo, pero el amor pudo más que yo Que tú Y no sé por qué me tratas así A veces me amas, a veces te escapas Y cuesta creer que aún sigues aquí Como si nada de esto te importara Y no sé por qué me tratas así A veces me amas, a veces te escapas Y cuesta creer que aún sigues aquí Como si nada de esto te importara Marismith Marismith Canelo Music 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 Gracias.